Bueno, ya estamos con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, varios temas, pero bueno, empecemos por los más ceremoniosos. Héctor Jaime, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hermano, muchas gracias. Y me refiero por ceremonioso al aniversario, 190 años de la primera constitución de Guanajuato. Fíjate que esto lo estamos encuadrando dentro de un trabajo que estamos convencidos en el Congreso hay que hacer. La gente usualmente no sabe qué hace el Congreso, no sabe qué hacen los diputados, y poca vez se refleja ese trabajo en la práctica. Pero los califica mal. Bueno, y con justa razón. Pero cuando ni siquiera sabe lo que hacemos complicado. Entonces, estamos partiendo de un programa que tú nos hiciste por tener que apoyar desde enero, con varias acciones de cultura legislativa a diferentes niveles. Y qué mejor razón que pasado mañana se ocupen 190 años de la primera constitución en este país después de la independencia. Y a mí me parece muy relevante porque... Bueno, ¿cuánto fue la primera? ¿Ese dato no lo tenía? Sí, fue la primera. Bueno, imagínate. Yo digo, mira, en 1810, una época convulsa, inicia el tema de la independencia. En el 11, en Chihuahua, que por cierto, ayer, para ver temas de seguridad que luego platicamos, fusilan a Hidalgo, a Allende, a Aldama, Jiménez. Los traen a Darón, diga, 10 años. Hablamos ya ahora, 1821. Y bueno, en eso se empieza a firmar ya el Pacto Federal. Guanajuato era uno de los estados... ¿Y el 21 concluye la independencia? Sí. Pero además, fíjate, en México había solamente 5 municipios, dijéramos, con más de 50 mil habitantes. Y de Guanajuato eran dos. Era Guanajuato capital y era León. Guadalajara, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece que todo aquello que se pudo escribir con 11 legisladores, bueno, eran 11 en el constituyente de Guanajuato, uno falleció cuando estaba redactando y uno estuvo muy grave y ya alcanzó a firmar, o sea, firmaron al final 9 esta nueva constitución. De la mayoría. Pues que reflejaba mucho lo que pasó en Apatzingán, es decir, la división de poderes, no poder pasar ningún poder al otro en ningún momento, nivelar más o menos las cosas y con esa visión clásica de libertades, de libertades y de derechos. ¿Un documento de cuántos artículos, recuerdas? De 121 artículos. O sea, profuso todavía para la época. Y muy bonito, la verdad es que tú lo lees y ya... Es más, si lees la introducción en este año, 190, es casi igual. ¿Van a hacer alguna edición? Lo estamos editando en e-book para que la gente lo pueda tener en formato. Y bajarlo rápido. Y estaremos además tenerlo en las universidades, lo estaremos complementando durante todo un año de cultura legislativa, porque también el año que entra se cumple ya el 100 de la Constitución de Querétaro. La General de la República. Pero si tú ahorita lees, de veras, las tres páginas de introducción de la Constitución, sigue siendo tan vigente como nunca. Me imagino, lo cual quiere decir que no hemos avanzado mucho, pero bueno. Bueno, es que así es el ser humano avanza. O son muy ideales. Así es el ser humano avanza muy lentamente, ¿ves? Pero yo soy convencido que el mejor homenaje que podemos tener... Salvo en la destrucción del planeta, en eso estamos muy rápidos. Bueno, completamente de acuerdo. Yo creo que ahí sí tenemos una visión más de futuro. Y lo estamos integrando además con una serie de pláticas y conferencias con doctores en Derecho Constitucional. También para ver realmente cuántos brincos podemos dar... Todo esto en Guanajuato. Todo esto en Guanajuato. ¿No sería bueno de repente, en este afán de que la gente conozca más lo que hace su diputado, descentralizar un poco, llevar algo hacia la Haya, San Luis de la Paz, etcétera? Lo estamos llevando a través de todas las universidades. Lo estamos llevando a través de las ferias. Por ejemplo, aquí en León estuvimos con todo el portal de Casa Ciudadana para juegos con niños. Tenemos en la propia página del Congreso ya mecanismos de juegos que pueden ellos bajar. Estamos yendo a las ferias de cada uno de los pueblos. O sea, nuestra idea es durante los tres años insistir mucho en conocer un poco más. Llegando a niños también a veces llegas al papá porque se interesan en los temas. Muy bien. Entonces, a mí me parece relevante y ojalá que nos puedan acompañar. Congreso gto.go.mx. Tú te puedes meter a la página hoy y dar el tour por el Congreso, conocer mucho de esta historia. Por el antiguo edificio. Por el antiguo edificio. Bueno, esta iniciativa fue firmada en donde es la presidencia de Guanajuato. Es en Plaza de la Paz número 12. Porque acá se cambiaron hasta el 34 y luego ya en 1906 se destruyó, pues que se inauguró ahí los tres poderes. Estaban en la única Plaza de la Paz 77. Es un edificio que construyó Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, él vino a inaugurarlo. Fue en su época, ¿no? Fue en su época, pero fue... Bueno, inauguró. Casi concluyó recursos del Estado y ahí estaban los tres poderes hasta que Mario Igrana y Maya se separan y se van ya a pasear de la presa. Muy bien. Oye, el evento con el que conmemoran es ya este jueves. El jueves a las 9 de la mañana, ahí en la Plaza de la Paz precisamente, estarán los tres poderes. Y luego ya tendremos Guanajuato, además, que el Congreso tiene el acervo bibliográfico mejor en esta etapa, en la historia de todo el país. Entonces, tendremos... Al acceso a todo el público. Al acceso a todo el público, estarán en el patio, la muestra y la vista de estos documentos. Pero la biblioteca del Congreso también está abierta al público. También está abierta al público, sí. La biblioteca Aguilar y Maya, aún con pedidos para llevar a domicilio si tenemos la posibilidad de hacerlo. Y estamos ya en este proyecto de aquí a diciembre, ya tendremos todo digitalizado. De forma tal que ya hay muchísima documentación ahorita ya digitalizada en acervo. Lo estamos poniendo en e-book para también que la gente lo pueda tener. Y por primera ocasión, este mismo evento... Diarios de debates, épocas históricas de Guanajuato. Así es. Te voy a decir que investigué yo en esa biblioteca la caída de... No, la designación de un gobernador, el que sustituyó a Ernesto Hidalgo, que si no me equivoco era Nicéfalo Guerrero. Mira. Entonces, ¿por qué lo investigué? Por un intento de hacer una biografía política de Olivares Carrillo, que era diputado en esa legislatura. Mira. Otro rector de la Universidad de Guanajuato y fundador de la nueva etapa de la Universidad de Guanajuato. Hace muchos años. Sí, claro. Pero era un periodista investigador. Pero fíjate, esta concepción... Todavía no llegaba la imprenta a Guanajuato cuando fue promulgada. Todavía no llegaban las lámparas de aceite a Guanajuato. Estaban muy atrasados, imprentas ya había, ¿no? Sí, pero en Guanajuato no. En Guanajuato. De hecho, llegaron dos años después. Y a veces, por ejemplo, si tú ahorita buscas la biografía de los legisladores constituyentes, cuesta trabajo encontrarla. De repente... ¿Algún hombre que haya pasado la historia después de esos 11 diputados, recuerdas, que haya sido gobernador o que...? No, ninguno de ellos. Ninguno de ellos. De hecho, el primer gobernador fue un agente nacido en Guanajuato capital, un cuevanense que hizo sus estudios de derecho en San Ildefonso. Y después se incorporó con Hidalgo como su asesor jurídico. Ella nos lo acompañó en su travesía de Chihuahua y conseguó el cuello... ¿Cómo se llamaba? ...y luego fue gobernador. ¿No te guardes el nombre? No, no el traigo a la moneda. Muy bien. Pero bueno, todos tus datos disponibles ahora en esta labor del Congreso para rescatar cuestiones históricas. Pues sí, que nos deben decidir para construir el futuro. Vamos a hablar del presente, ¿te parece? Adelante, me parece muy bien. Oye, hoy publicamos un... bueno, reprodujimos las ideas principales de un artículo, para que veas que no somos celosos, que Carlos Arce Macías publicó en el periódico AM el domingo, donde hace una muy puntual crítica a lo que él ve como aspectos de un retroceso en la nueva ley de movilidad. No sé si tuviste tiempo de leerlo. Sí. Si quisieras hacer un comentario general. Habla de cierta opacidad, un exceso de reglamentación y de que podría haber recovecos que podrían dar lugar a prácticas de corrupción. Mira, lo leí con detenimiento, porque debo decirte que el espíritu que tenemos en este Congreso es casi igual que el de Morelos. Porque él decía, bueno, júntese a los diputados, pero júntese con personas sabias, la gente que pueda saber de un tema y de otro. Y la crítica para nosotros siempre será bienvenida, la crítica, el compromiso y lo que puede continuar. Yo leí con detenimiento de Carlos, no comparto mucho lo que él dice, sin duda, y tengo los elementos también para fundamentarlo. Primero, es una ley profusa, es una ley que aborda otro tipo de temas y me parece que, hoy también yo entiendo la limitante de una crítica en 500 palabras. Tú entiendes eso, pero te voy a decir que los objetivos de la ley están muy plasmados. Me parece que la visión la está circundando solamente a dos o tres temas, particularmente el transporte ejecutivo. Pero habla, por ejemplo, de cuestiones, una que se me hizo muy puntual, que no exista un consejo que regule al Instituto de Movilidad. Te voy a plantear desde tres más. La primera es si fue muy rápida o no, como se hace ver al inicio. Bueno, esa empezó en octubre, pasaron más de cuatro meses para la dictaminación. Me parece que el tiempo no es precisamente el planteamiento. En la segunda, el instituto no es un órgano desconcentrado, o sea, le reporta directamente al secretario. Entonces, no tendría por qué tener ese consejo que se utiliza para organismos desconcentrados. ¿Y por qué un instituto y no una dirección general? El tramo de control, ¿cuál es la diferencia? No, bueno, a mí me parece que en el caso de la visión del instituto fue para poderle dar algunas atribuciones puntuales y que le tuviera que reportar un jefe, no como una dirección general, que era como estaba. De hecho, inclusive, por ejemplo, el propio dictamen en tanto a la derogación plena de la ley de tránsito, en donde estaba, por cierto, también el tema del código penal que se fue, que ya estaba en la ley de tránsito y que se fue al instrumento donde debe de estar, pues me parece que también son como que hay visiones medio a medias, ¿no? Y que, bueno, yo tengo ya un documento también de respuesta, pero no solamente de sus críticas, sino el verificar cómo llega la ley, cómo sale y que la parte más importante, sin duda, no está solamente en el mecanismo de lo que se ha dimulcionado y que fue el tema casi de debate, ¿no? El tema este de servicio de taxis ejecutivos, el tema Uber, donde te abstuviste. Bueno, intromisión en autonomía municipal. Totalmente falso. Digo, la propia corte ya determinó que ese mecanismo no solamente es de atribución de autonomía municipal, el mecanismo de enlace no se puede dar, porque aparte, ¿cómo le haces tú cuando realmente quieres que funcione un esquema a lo largo de varios municipios cuando solamente el medio de transporte público puede abordar un solo municipio? Digo, ahí creo que tampoco le asiste la razón, tenemos elementos jurídicos para dar la respuesta. Bueno, va a venir el viernes. Pero además, lo más importante, Armando, es que la propia ley prevé, ahora en el transitorio, el mecanismo de evaluación expós de la ley. Es decir, a mí me parece que lo que ha estado ocurriendo en este país, y no esas debuciones ante Guanajuato, es que no se dé el planteamiento para que la ley pueda ser revisada con qué estándar podemos ir si funcionó o no funcionó. Vamos a suponer, cuando alguien se decía, ¿cuál es el éxito para que haya manejo en Uber? Licencia tipo B. Oiga, ¿es que no está bien? Oiga, dígame, ¿qué éxito es para licencia tipo B? Y pasa como con el diputado, ni siquiera se conoce cuál es el mecanismo de licencia tipo B. Es diferente para un taxi regular a este mecanismo de servicio ejecutivo. Nos está pidiendo, o sea, el contraste, Arnoldo, para ir visibilizando, es cómo hacemos para que esta ley, si le pusiéramos algunos indicadores, si funciona o no funciona, como hoy lo tenemos, mira, tenemos hasta ahorita 161 amparos en las leyes de ingresos que hemos planteado por algunos municipios. Bueno, de León hay algunos para el predial. ¿El amparo es un mecanismo para saber que la ley funcionó o no funcionó? Pues es un mecanismo para hacerlo. Estos mecanismos, decir, si va a aumentar la burocracia, y esto a mí me parece estar en exceso de hablar de millones de pesos a un tema. Bueno, pues pongámosle la fórmula, ¿ves? ¿Qué es otra de las críticas? Regular, regular más o regular menos. Que la ley no avance en una simplificación, sino que establece nuevos mecanismos y nuevos procedimientos. Sí, pero mira, me parece que hay temas de movilidad mucho más serios que inclusive los que se aborden la crítica y que tendríamos que ver cuál es el mecanismo para que realmente los propios ayuntamientos lo hagan. Yo te he puesto aquí el ejemplo cotidiano y lo vuelvo a poner en la mesa. En la zona dorada de León hay terrenos impresionantes sin banqueta. Cuando la ley establecía desde antes y desde ahora que sigue no habiendo banquetas. O sea, la movilidad de las personas, ayer yo estaba en Chihuahua y pasamos por diferentes bulevares, no hay una sola ciclopista. Digo, a mí de que Chihuahua hace un calor medio complicado y cuando hace frío hace frío complicado, pero realmente no estamos pensando en el mecanismo de movilidad. El viernes viene Carlos Arce, ¿por qué no armamos un debate? A lo mejor con Juan Carlos Muñoz, ¿te parece? No, bueno, pues para adelante. Para que no venga y le dé tamborazos a la ley y no haya nadie que la defienda. Sí, pero yo te voy a decir que, por ejemplo, con Carlos hubo pláticas y muchas de las cosas que él nos pudo abonar mejoró el aspecto de la ley. Hay temas que no compartimos y no podemos hacer muchos. Ya lo platicamos en corto, si se arma el debate o no, si no, lo platicamos nada más con Carlos. Te quiero preguntar una cosa, pues finalmente. Bueno, lo que pasó con la diputada Gobea, muy discutido, muy comentado ya, pero a lo que me quiero referir nada más es a lo siguiente. ¿Es conveniente que alguien que recibe una reconvención de CONAPRED siga presidiendo una comisión tan importante como la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables? Tiene como varias lógicas. La primera es que está obligado a contestar. O sea, ahorita no está sujeta a siquiera o no contestar. Es una recomendación y una manera precautoria porque la preocupación de esta instancia federal es decir, oiga, no voy a hacer algo como presidenta de la comisión, que también me parece una visión un poco limitada, porque cuando ya se toma una decisión es decisión de un colectivo y no solamente de la presidenta de una comisión. Entonces, yo sí hago votos porque la diputada Gobea pueda contestar. Será requerida en los términos que la propia CONAPRED le ha señalado, donde le está turnando a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado para que platique cuál es el tema. Yo no creo y leí la intencionalidad de lo que dijo la diputada Gobea. O sea, ella misma los invitó, o sea, no pudo haber sido por un tema de mala fe, dije. No, no, yo creo que nadie discute la mala fe, ¿no? No, no, no. Se discute la falta de perfil o la falta de conocimiento del tema. Bueno, es que ella no compitió para ser diputada, para ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, cómo se construyó un colectivo. Es evidente que no compitió. Cómo se construyó un colectivo. Bueno, fue plurinominal y compitió con las reglas que tiene este país. Yo sí creo que de aquel lado está la diputada Sagrario, por ejemplo. Cuando tú tienes un colectivo y tienes comisiones ordinarias, pues primero la propia ley prevé y la propia ley orgánica y la constitución que es de manera proporcional a los votos obtenidos y a cómo se compone la Cámara. Y en este caso el PRI tenía derecho a N número de presidencias y el PRI lo determinó. ¿Tú sí buscas que la Comisión de Justicia esté un abogado? Lo más cercano, lo más cercano a. Yo los últimos que conozco han sido abogados. Luis Felipe Luna, ahora está niña Arcelia, Arcel, perdón, González. Bueno, los constituyentes también de mil... Ya avanzamos mucho sobre eso. Pero tampoco, o sea, aquí te puedo dar muchísimos ejemplos en los cuales, bueno, por ejemplo, el exsecretario de Salud Federal, Samuelsi Turitsky, tampoco era médico. Digo, tú puedes ver perfiles diferentes, muchos no son comunicadores y hoy toman la batuta. O sea, realmente el Congreso es un poco... Se maneja con la proporcionalidad y cada grupo parlamentario busca... Luego, por eso la gente piensa que los políticos están como están, por eso los califican mal. No, pero... O sea, tú no te operarías con un oftalmólogo que no fuera médico. No, pero no es el caso, Arnaldo, porque las decisiones son colectivas, insisto. Tú cuando vas por un distrito, tú me vas a decir, oiga, yo quiero ser presidente de la Comisión de Salud porque soy médico y tengo el mejor perfil para esa comisión. Tú vas y buscas los elementos que tienen que ver con tu distrito. Ya alguna vez habíamos discutido... Quedó pendiente por ahí también uno en la línea. Claro, pero en el Congreso tenemos buenos perfiles en esa comisión. Bueno, muy bien. Entonces, si ella se disculpa, todo queda como si nada, si cumple lo de Conapred. Bueno, la decisión va en dos sentidos. Lleva dos, no es la primera. Cuando nos advirtió a los periodistas que tratáramos bien a su sobrino porque ella estaba analizando la ley para protección a periodistas que luego terminó archivada, ya se me hizo una especie de trueque muy raro. Ahora, muy raro, sin duda, yo te hice una cosa. A mí me parece que sí debe ser revisado. Nosotros lo estaremos revisando mañana en nuestra plenaria. Ya Ricardo Torso ha hecho el señalamiento. Lo estaremos revisando porque también sí pensamos que se puede afectar el proceso legislativo. Eso sí estaremos viendo porque quien vota las comisiones también es el pleno. Muy bien, no te atormento más. Adelante, muchas gracias. Felicidades por esta celebración del 190 aniversario de la Constitución y el jueves ahí todos los interesados pueden acudir en la Plaza de la Paz, es el evento. El jueves y todo el año está pendiente. Arranca el jueves y luego ya otras actividades. Así es. Que seguiremos platicando de ellas. Ándale. Muchísimas gracias al diputado Jaime Ramírez Barba. Gracias. Gracias.